Un tema muy importante de movilidad, nuestro compañero Juan Diego Torres nos cuenta sobre la estación Marley, porque ya fue desmontada la estructura de esta estación. ¿Qué es lo que pasa adelante? Y además cuéntenos sobre las alternativas que tienen los usuarios de este importante sector. Tras dos semanas de trabajo, pues se realizó el desmantelamiento de la estación de Marley. Lo que ustedes pueden observar a mis espaldas, él era donde que quedaba la estación. Estación, previo al desmonte del vagón, se realizó el retiro de los elementos de Transmilenio, como torniquetes, señales luminosas, sistemas de perifoneo, los sistemas de puertas, cámaras y todos estos elementos que serán reutilizados. Luego también se separaron los vagones, las vigas de chasis de la estructura, para finalmente izar el módulo y ya liberado, elevarlo y descargarlo sobre un vehículo de transporte. Estas intervenciones en la avenida Caracas, entre calles 49 y 51, son parte de una de las tres pases que se realizará en el cierre, desmonte y desmantelamiento de la estación. Esto para continuar con la construcción del viaducto de la primera línea del metro de Bogotá. Y una vez se cumplan estos trabajos, se realizará la construcción de la nueva estación del metro. También para las personas que utilizan ese sector, hay una ruta circular. Muy buenos días, bienvenida arriba a Bogotá. ¿Usted cómo le ha afectado este cierre de la estación? Bueno, realmente me ha tocado caminar un poco más porque yo justo en esta estación queda al frente el sitio donde yo vengo a las citas médicas. Entonces, pues claro, o sea, me toca caminar más o me toca coger otro tipo de transporte. ¿Y usted supo de la ruta circular? ¿Cómo le ha ido? Le cuento que hasta ahora me entero. No, no lo sabía. ¿Y entonces qué le ha tocado hacer? Si no ha utilizado la ruta circular, ¿qué le ha tocado? ¿Otro tipo de transporte para poder llegar acá? Vale, pues le informo a usted y a todas las personas que nos están viendo en estos momentos que la ruta circular es la número A003, que continúa, como les comentaba, desde hace dos semanas realizando la ruta. Y inicia su recorrido desde la Carrera 13 al sur hacia la calle 45 hacia el occidente. Luego toma la avenida NQS al norte para conectar con las estaciones de la Universidad Nacional y el Campín. Y luego sube por la calle 57 al oriente para llegar nuevamente a la Carrera 13. Esta hace parte de la estación de la ruta que está implementándose ahora en el marco de que ya no hay la estación de Marley. El horario de operación y de servicio de esta ruta es de lunes a viernes entre las 6 de la mañana y de las 8 de la noche. ¿Ya sabiendo eso usted? ¿Ya sabiendo esto, claro, ya me queda más cerca irme de pronto hacia la 30 o también ahí en la 13? Sí, señor. Muchas gracias, que tenga un muy buen día. Pues además de esta estación, pues ahí están las estaciones de la calle 57 y de la calle 45 como alternativas, pues porque ya no está esta estación, la estación de Marley de Transmilenio. Esa es la información que les entregamos desde el centro de Bogotá. Continúen ustedes con más información en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.